El gobernador del estado, José Calzada Rovirosa y su esposa, la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Sandra Albarrán de Calzada, entregaron apoyos educativos a los niños del Centro de Atención Múltiple de Querétaro para brindarles herramientas que permitan incrementar su estresa y el manejo de la tecnología digital. El mandatario queretano destacó el aporte que hacen los padres de familia y los maestros en la educación de los niños y en este contexto refrendó así el compromiso de la administración estatal. Las mamás y los papás que se sientan orgullosas por los logros de sus hijos les hacemos un reconocimiento. Estaremos pendientes de todo lo que se ofrezca, dijo el mandatario estatal. Buenos días tengan todos ustedes, ¿cómo están? ¿Están contentos por sus juegos? ¿Y por las computadoras también? Bueno, qué bueno, qué gusto nos da. Pues decirles que nos sentimos muy halagados de poder compartir con ustedes esta mañana. Pequeños avances pero sustantivos porque nos hablan del cariño que les tenemos a nuestros niños. Decirles que tanto Sandra, mi esposa, como un servidor hemos tratado de estar muy cerca de este camp. Nos trae muy buenos recuerdos, siempre nos trae pues siempre la memoria de gente que nos ha atendido muy bien. Siempre nos han abierto las puertas para poder convivir con los chiquitos que el día de hoy nos acompañan. tenemos muchos años viniendo, inclusive desde el Senado de la República. Yo recuerdo que aquí tuvimos varios encuentros con las mamás y con los papás. Y yo quiero en primera instancia, en función del esfuerzo que hacen las mamás y los papás, siempre de sacar adelante a sus hijos en todos los rincones del estado de Querétaro, las mamás que se sienten bien orgullosas el día de hoy por ser graduación, por los logros de sus hijos. Yo quiero que a ellas y que a ellos, a los papás, todos les demos un fuerte aplauso. No podemos dejar mencionar el gran esfuerzo que hacen las maestras y los maestros recalcó el mandatario del estado. En tanto, la presidenta del patronato del sistema estatal Diff, Sandra Albarrán, subrayó que ayudar es lo que más gratifica. Venir al CAM siempre es un día especial. Ustedes saben que desde hace muchos años y con mucho agradecimiento hemos recibido de ustedes puro cariño. Estar aquí ayudándoles con diferentes herramientas, tanto para la educación, a través de las computadoras, de los juegos que nos hicieron, pues ahora sí que nos pidieron en abril, que estuvimos aquí en el Día del Niño, al cual quiero reconocer la gran rapidez que ha tenido el secretario Pío porque le prometimos que íbamos a hacerlo rápido y en tiempo y aquí están con el pasto sintético que ustedes pedían. Y en fin, los apoyos son lo de menos. De verdad que lo que nos mueve son ustedes, el CAM para nosotros. Ustedes saben que son gentes muy especiales, Pati la directora, los maestros, los papás y por supuesto los niños que están aquí. Gracias nuevamente por ese cariño. Seguiremos ayudándoles y atendiendoles a medida de nuestras posibilidades hasta el último día. Los apoyos son los de menos, dijo. La directora del CAM de Querétaro, Patricia Caviedes Pérez, agradeció los apoyos otorgados a los estudiantes de esta institución educativa y en especial porque consisten en computadoras como es el aula de medios y además el área de juegos. Los orígenes del CAM Querétaro datan del año 1967, cuando se comenzó a dar atención a personas con alguna discapacidad y es hasta 1971 cuando se constituye como Escuela de Educación Especial formalmente. Desde 1977 se establecieron en la sede que actualmente ocupan, justamente en el Cerro de las Campanas. CBN Noticias informa.